Aunque suene increíble, una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial estalló este miércoles 2 de octubre en el aeropuerto de Miyazaki, Japón, lo que generó un gran cráter en la pista de aterrizaje y obligó a cancelar más de 80 vuelos. La explosión que ocurrió sin causar heridos fue causada por una bomba estadounidense de 500 libras, aproximadamente 226 kilos. Las autoridades confirmaron que no habían aeronaves cerca en el momento de la detonación. Las fuerzas de autodefensa y la policía investigan las causas de la explosión y aseguran que no hay más peligro inminente en la zona. Yoshimasa Hijashi informó que más de 80 vuelos fueron cancelados debido a la explosión y se espera que las operaciones en el aeropuerto se reanuden el jueves 3 de octubre por la mañana. El aeropuerto de Miyazaki fue construido en 1943 como un aeródromo de instrucción para la Marina Imperial japonesa, desde donde algunos pilotos kamikazes partieron en misiones de ataque suicida. Esto no es un incidente aislado. Funcionarios del Ministerio de Defensa han señalado que se han encontrado varias bombas sin explotar en la región, arrojadas por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que cientos de toneladas de explosivos permanecen sepultados en todo Japón y se descubren con frecuencia en áreas de construcción. Este episodio resalta los peligros persistentes de la guerra, incluso décadas después de su finalización. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Miyazaki y en otras áreas afectadas. ¿Qué opinas de este increíble incidente? Déjanos tus comentarios.